Hola, buenas noches. En este vídeo os voy a hablar de dos cosas a la vez. Uno es de repartos proporcionales, repartos inversamente proporcionales a una determinada magnitud. Y segundo, de cómo utilizar la calculadora científica para ayudarnos en los cálculos de este problema. Aquí voy a poner un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Tres deportistas participan en una carrera popular y llegan a meta con los siguientes tiempos. Los tiempos empleados en el recorrido. Son 33 minutos uno de ellos, el otro tarda 35 minutos y el tercero 38 minutos respectivamente. Bien, entonces, el problema que tenemos es el siguiente. Un patrocinador deportivo, un patrocinador, una tienda de deportes, por ejemplo, les ofrece a los tres un premio de 100 euros. Porque han tenido unos buenos tiempos en la prueba deportiva, en esa prueba deportiva. Y la cuestión es ¿Cómo se lo repartirán? ¿Qué cantidad deberá corresponder a cada uno? Bueno, pues, a ver, hay aquí un criterio de lógica y justicia y es que el corredor más rápido, el que se ha esforzado más, el más habilidoso, lógicamente le corresponderá la mayor parte. Y sintiéndolo mucho, al que llegue más tarde, pues, tendrá que contestarse con una cantidad más pequeña. Y al que no llegue el primero ni el último, pues, le corresponderá también un cierto premio, pero menor que al que ha llegado primero y mayor que al que ha llegado el último. Bueno, entonces, entendido eso, que creo que es fácil de que lleguemos, de que todos estemos de acuerdo en que esto es justo, pues, vamos a hacer un pequeño esquema, así, una figurita. con los muñequitos, esos que representan los corredores, este es el premio de 100 euros, de 100 euros, y hay que repartirlo entre los tres. Bueno, vamos a suponer que este muñequito de ahí es el que ha tardado 33 minutos, que este otro es el que ha tardado 35 minutos, y que el de la izquierda es el que ha tardado 38 minutos. A este le llamamos, vamos a llamar a ese tiempo, vamos a llamarle x sub 1, ¿vale? x sub 1. Ya veis, vais a ver enseguida el por qué hago esto. A este x sub 2 y a este x sub 3. Entonces, a este corredor tiene que corresponderle la mayor cantidad, porque es el que ha tardado menos. A este, la menor. Y a este otro, pues, entre medias, entre la mayor cantidad y la menor cantidad. Bueno, esta cantidad tendrá que, vamos a llamarle y sub 1, a esta le vamos a llamar y sub 2, y a esta le vamos a llamar y sub 3. Entonces, si os fijáis, cuando he puesto, he marcado esto en un redondel, el redondel más grande es el que, repito, el que corresponde al que tarda menos, y el más pequeño al que tarda más. Bueno, esto tenemos que repartirlo, pues, de forma inversamente proporcional al tiempo empleado. Si x es la cantidad que corresponde a cada uno, que corresponde a y, perdón, cantidad, el tiempo, por lo tanto, y va a ser la cantidad que corresponde a cada uno de ellos, y x es el tiempo empleado, tiempo empleado, entonces, fijémonos que a mayor tiempo menor cantidad le corresponde, por lo tanto, la relación de proporcionalidad es inversa, es una relación de proporcionalidad inversa, ¿vale? Bueno, pues, lo que vamos a hacer ahora es calcular y sub 1, y sub 2, y sub 3. Vamos a ponerlo todo organizado en una tablita, aquí pondremos los valores de x, aquí los valores de y, y las tres filas que corresponden al primero, al segundo y al tercero, 33, esto viene en minutos, y esto vendrá expresado en euros, bueno, 33, 35 y 38, y hay que ver qué es lo que le corresponde a cada uno de ellos, la suma, evidentemente, tiene que ser igual a 100 euros, la suma de lo que tenemos encima de esta celda que cuelga de la tabla, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, ya sabéis que como la proporción es, al ser una proporción inversa, deberán cumplirse lo que voy a escribir ahora, que y sub 1, estas razones aritméticas, y sub 1 partido por el inverso de x sub 1, porque es inversa la proporción, tiene que ser igual a y sub 2 partido por el inverso de x sub 2, y tiene que ser igual a su vez a y sub 3 partido por el inverso de x sub 3, ¿vale? O sea, que estas tres razones aritméticas tienen que ser iguales, aquí se forman pues dos, tres proporciones, esta con esta, esta con esta, y esta con esta, vamos a poner los datos, x sub 1 es 33, por lo tanto, esto es igual a y sub 2 por 1 partido por 35, y esto es igual a y sub 3 partido por 1 partido por 38, a ver ahora cómo nos las arreglamos para calcular y sub 1, y sub 2 e y sub 3, bueno, sabemos que cuando un conjunto de razones aritméticas son iguales, son equivalentes, es decir, se establece la proporción, entonces, también serán equivalentes a la proporción que se forma sumando los numeradores y, a su vez, en el denominador, sumando los denominadores de cada una. Esto es una propiedad que ya conocéis de antiguo, y la suma de las y pues tiene que ser 100. Así que, la constante de proporcionalidad de proporcionalidad a que es igual, vamos a llamarla c, c es 100 partido por 1 partido por 33, más 1 partido por 35 y más 1 partido por 38. Ahora vamos a ver a qué es igual esta constante, porque es evidente que lo que tendremos que hacer es establecer cada una de las tres proporciones, y sub 1 va a ser la constante, por otra parte y sub 2 partido, perdón, y sub 1 partido por 1 partido por 33 es igual a la constante, a su vez y sub 2 partido por 1 partido por 35 es también la constante y sub 3 partido por 1 partido por 38 es también la constante. Vamos a ver cuál es la constante, porque de ahí, como veis, vamos a despejar cada una de las tres cantidades que queremos conocer. Para hacer esto lo vamos a hacer con la calculadora científica. Ahora voy a pasar una página más abajo y voy a hablar de la que tenéis la mayor parte de vosotros o del tipo la calculadora no voy a hablar ahora de una marca pero son muy parecidas esto en cualquier marca lo que voy a decir. Esta es la pantalla para que nos para que nos referenciemos. Aquí está la tecla llamada de desplazamiento del color de las teclas porque en las grafías de las teclas hay una parte amarilla y una parte blanca entonces cada vez que queramos utilizar la parte amarilla vamos a tener que pulsar la tecla de desplazamiento del color. Luego en la primera columna hay una tecla que sirve para hacer para cálculos de fracciones que tiene esta serigrafía y luego también será interesante esta tecla que se refiere a la tecla que hay que pulsar para almacenar en la memoria en una memoria porque hay tantas memorias como letras aparecen en las calculadoras en la calculadora aquí también hay una tecla que es la tecla de memoria que vamos a utilizar que corresponde a la letra A y a la derecha de la tecla shift hay una tecla que se llama que está en rojo y se llama alfa ¿vale? Bueno y aquí está el resto de las teclas y aquí abajo el teclado numérico las teclas de los números 1, 2, 3 4, 5, 6 bueno más o menos son todas así las calculadoras puede variar alguna cosa pero son muy parecidas y en el vértice inferior derecho está el igual bueno entonces nosotros lo que queremos hacer es ayudarnos de la calculadora para hacer este cálculo pues bien voy a escribir la secuencia de teclas que hay que pulsar vamos a pulsar 100 que está en el numerador dividido abrimos un paréntesis ojo ahí porque aquí no hay ningún paréntesis no hace falta pero cuando lo entremos en la calculadora sí hace falta entonces ponemos 1 tecla de fracción 33 más 1 tecla de fracción 35 y más 1 tecla de fracción 38 cerramos el paréntesis y pulsamos el igual vamos a hacerlo lo estoy haciendo ahora mismo 1 fracción 33 más 1 fracción 35 más 1 fracción 38 38 y el igual y nos sale una cantidad que se fuerza a la expresión decimal porque los números del numerador y del denominador son muy grandes y es esa cantidad que nos sale en la pantalla 1 173 84 32 74 bueno aquí hay muchos decimales hay un montón de decimales podríamos aproximar y escribir el resultado aproximado y volverlo a teclear pero yo lo que voy a hacer a continuación es a continuación es seguir sin borrar la pantalla almacenar esta cantidad en la memoria ¿vale? en la memoria A en la memoria que corresponde a la tecla A para eso teniendo el resultado en pantalla escribo shift porque tengo que pulsar la tecla STO que está en amarillo por lo tanto pulso la tecla shift STO que está en amarillo luego la tecla A la tecla A está ahí y luego el igual entonces lo hago y me va a salir en pantalla me dirá que toda esta cantidad ya se ha guardado en la memoria A va a salir esto esto mismo ¿vale? así ahora la podré utilizar para calcular la I sub 1 esto ya está en la memoria la C ya está en la memoria por lo tanto podremos decir que I sub 1 es 1 partido por 33 esta fracción que estaba en el denominador ahora pasa multiplicando a la C lo mismo ahí pasa multiplicando a C y para calcular I sub 3 lo propio ¿no? y así aquí ahora solo tengo que reclamar lo que está en la memoria A esto está en la memoria A lo repito la memoria A en la A bueno pues si está en la A ahora lo que tengo que hacer es reclamar que esto está compartido con la tecla STO bueno pero también lo haré de otra forma más más con la tecla alfa con la tecla alfa que está en color rojo ya que la A está en color rojo ahora al reclamar haré alfa A estoy reclamando lo que tengo en la memoria alfa A y dividido entre 33 y el igual bueno más bien esto lo pondré ahí arriba así vaya se me ha ido voy a borrar esto del igual y lo voy a poner aquí así a él aproximadamente igual porque lo vamos a aproximar y aquí voy a poner lo que me sale bueno pues alfa A dividido entre 33 me sale 35 aproximando al céntimo 35 euros y 57 céntimos de euros lo mismo hago para para calcular I sub 2 pongo alfa alfa A y dividido entre 35 ahora ya no lo escribo porque ya lo he hecho antes y me sale 33 con 54 33 con 54 euros que redondeo al céntimo y aquí lo mismo pero dividiendo ahora entre 38 alfa A dividido entre 38 nos sale 30 con 89 30 con 89 euros muy bien vamos a poner esto en la tabla de resultados ahí que ya lo teníamos preparado para ver si suma 100 euros 30 con 89 es lo que le corresponde al tercer corredor 33 con 54 es lo que le corresponde al segundo y lo que le corresponde al primero al que llega con el tiempo más pequeño es de 35 con 57 como debe ser porque al llegar primero le corresponde un poquito más que a los demás entonces si sumamos estas tres cantidades tiene que dar 100 voy a comprobarlo estoy tecleando más 30 con 89 y 33 con 57 más 33 con 54 y más 30 con 89 pues no me da 100 eso quiere decir que debo tener algún error en algún sitio voy a repasar los cálculos porque me da 98 voy a volver a hacer estos cálculos alfa A dividido entre 33 me da 35 con 57 vale alfa A dividido entre 35 me da 35 con 54 aquí me he equivocado 33 con 54 bien está bien y alfa A dividido entre 38 me da 30 con 89 30 con 89 cuando sume todo tendría que darme 100 por lo menos no tanta diferencia con 100 100 sí me había equivocado al teclear entonces 35 con 30 con 89 33 con 54 y 35 con 57 da efectivamente 100 100 100 euros que es lo que tiene que suceder al que llega antes le corresponde más que a los demás al que llega el último con mayor tiempo de llegada le corresponde la menor cantidad hay poca diferencia pero tiene que haber diferencia para que sea justo bueno pues espero que se haya entendido y que os haya servido el problema y hasta la próxima no 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 en Gracias por ver el video.